Son seis empresas nacionales con que cuenta Cumanayagua. Aumentar la presencia de productos frescos en mercados foráneos adquiere mayor importancia ante la necesidad de producir con calidad lo que exporten. Por tal motivo, desde la Dirección Municipal de Sanidad Vegetal en Cumanayagua desarrollan capacitación dirigida a fomentar las exigencias fitosanitarias que deben cumplir los fondos exportables. Se proyectaron tareas que empezamos con una capacitación, taller, no sé cómo se le quiera denominar, en la NAR, con los presidentes de la CCS, los económicos y algunos productores, dándole a conocer esto mismo que nosotros impartimos hoy aquí con la empresa pecuaria Cierrita, la parte de los requisitos fitosanitarios que lleva toda esta documentación de la Resolución 441 del 2020 relacionado con los fondos exportables. En la capacitación quedó manifiesta la documentación a presentar y los pasos que deben cumplir los productores privados y estatales para vender en frontera o fuera del país. Entendemos que hay poca cultura en la parte de las exportaciones, no porque no se quiera, sino porque como no se ha ido trabajando, sistemáticamente en esta parte de las exportaciones y hoy el gobierno y el país están pidiendo un esfuerzo con todos los productores y con todas las formas productivas y nosotros estamos involucrados en este proceso como organismo rector de la sanidad vegetal. con la situación actual que hay con el cambio climático, la falta de productos y la incidencia de las plagas en todos los cultivos. Entonces, a partir de aquí nosotros nos hemos dado a la tarea de que todas las empresas que están involucradas en el territorio puedan adquirir los conocimientos y de esta forma partir para trabajar. Trabajar y garantizar que las exportaciones que salgan de nuestro territorio sean lo más confiable, evitando los riesgos de plagamiento. Parámetros en las formas de cultivar, así como la presentación de un producto con calidad y la revisión minuciosa de lo que venden, es donde centra la atención un organismo rector que asume la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas fitosanitarias, aspecto que deben poner en práctica quienes se inician en las exportaciones. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noti Sur.